Hey Coder, en este video voy a enseñarte como crear una aplicación utilizando WebSockets y Python específicamente voy a utilizar Python Flash, que es un framework de Python que nos va a permitir crear un servidor web bastante sencillo y luego vamos a integrarlo con una biblioteca bastante conocida llamada Socket.io de esta manera vamos a crear un chat bastante sencillo, en el que por ejemplo vamos a tener 3 clientes conectados y vamos a poder enviarnos mensajes, por ejemplo un hello y lo enviamos y los demás clientes también lo reciben y también pueden replicar y de esta manera va a seguir funcionando entonces de esta manera es como vamos a implementar los WebSockets, como una especie de mini chat para hacer esto el código es bastante sencillo, vamos a escribir una aplicación bastante sencilla del cliente utilizando HTML y un poco de jQuery y Socket.io y para el servidor vamos a utilizar Python Flash, entonces si te interesa crear esta aplicación pues vamos a empezar pero recuerda de que ya tienes que tener conocimientos de Python, específicamente de Flash de algo bastante sencillo, porque en realidad Flash es bastante minimalista incluso sin saber mucho de Flash puedes entender como crear un servidor web así que los requerimientos serían conocer algo de Python y también conocer algo de HTML, CSS y JavaScript entonces conociendo estos requerimientos básicos pues vamos a empezar Muy bien, entonces vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta y lo voy a llamar por ejemplo chat-python, aunque puede tener cualquier nombre así que es siempre libre de cambiarlo vamos a arrastrar al editor de código y a partir de aquí voy a crear un archivo principal llamado main.py este será el archivo que contendrá todo el código del servidor y me va a poder permitir escribir el código pero voy a utilizar dos módulos o bibliotecas que van a ser muy útiles para escribir todo esto de una manera bastante sencilla los módulos principalmente serán los paquetes de Flash y Socket.io entonces primero voy a instalar a Flash para eso voy a utilizar a PIF, entonces voy a decir PIF install Flash de esta manera puedo instalarlo pero en mi caso como yo tengo dos instalaciones de Python, la versión 2 y la versión 3 pues voy a utilizar PIF 3 para que instale en Python 3 ya que vamos a utilizar la sintaxis de Python 3 entonces voy a instalar PIF 3 install Flash y de esta manera ya tengo instalado Flash y lo mismo vamos a hacer pero en este caso para utilizar Flash con otro paquete llamado Socket.io este paquete Socket.io lo que nos va a permitir es poder utilizar conexión en tiempo real dentro de Flash entonces vamos a decir Flash-Socket.io entonces así de sencillo, ahora si ya tenemos instalados los paquetes ya podemos escribir dentro de nuestro archivo el código entonces lo que voy a hacer aquí es importar dos cosas primero desde el módulo Flash que he requerido voy a importar su método llamado Flash y otro método llamado Render Template que es para poder pintar algo por pantalla específicamente poder enviar HTML al navegador entonces aparte de esto también voy a requerir desde el módulo llamado Flash Flash su guión Socket.io vamos a importar su módulo llamado Socket.io o en realidad su método llamado Socket.io y también voy a importar otro método llamado Send ya vamos a ver de qué se tratan muy bien entonces ahora que ya tengo los dos módulos requeridos pues vamos a empezar a utilizarlos voy a escribir Flash y adentro voy a empezar a inicializarlo con esta constante llamada Name y vamos a asignarlo a una variable llamada App de esta manera tan sencilla pues ya tenemos inicializado Flash pero así como también hemos inicializado nuestro servidor web también necesitamos poder inicializar la conexión de WebTockets es decir este módulo llamado Socket.io también lo tenemos que inicializar ya que por lo general la conexión de WebTockets es una capa de extracción más encima del servidor web es decir él necesita un servidor web para funcionar en este caso para que pueda entregar el HTML y a partir de que entrega el HTML ya se conecta al servidor entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a decir app.config y esto viene de la propia documentación de Socket.io y vamos a decirle Secret Key y vamos a darle como un valor podemos darle cualquiera pero en este caso voy a escribir por ejemplo Secret a partir de aquí ya tenemos configurado una variable y vamos a empezar a utilizarla dentro de Socket.io entonces vamos a decir Socket el módulo Socket.io vamos a tener que utilizar nuestra constante perdón nuestra variable app entonces vamos a decir app y una vez lo hemos inicializado vamos a almacenar la conexión en otra variable llamada Socket.io entonces de hecho esta de aquí vamos a escribirla bien entonces este módulo o este método del módulo me va a permitir empezar la conexión utilizando el servidor que he creado previamente y luego la conexión la voy a almacenar aquí así de sencillo pues ya tengo una conexión abierta entonces para empezar vamos a escribir primero escribir una ruta utilizando Flash recuerda que Flash es para poder escribir el servidor web entonces voy a decir app route y aquí le voy a dar el nombre de como quiero que se llame la ruta de mi servidor entonces como quiero que apenas entre a mi servidor mostrar una página pues vamos a decirle Slash este Slash es la ruta inicial del servidor es decir apenas se conecten a www.misitioweb.com pues le voy a enviar lo que yo quiero aquí y para eso voy a definir una función y esta función lo que voy a hacer es manejarla voy a colocarle un nombre voy a manejarla sin ningún parámetro pero lo que voy a retornar en este caso voy a retornar por ejemplo un hello si nosotros guardamos y ejecutamos esta aplicación decimos python en mi caso digo python3 main.py si lo ejecuto y vamos a nuestro navegador bueno en este caso el problema que tengo es que no he inicializado el servidor entonces para dejarlo escuchando pues vamos a empezar a decir si name es igual al main es decir si prácticamente si es el archivo que estoy ejecutando si main es el archivo que estoy ejecutando pues vamos a decir que es socketio.room.app vamos a guardarlo y a partir de aquí vamos a ejecutarlo entonces vamos a decir python3 main.py y observo que la consola se queda escuchando entonces vamos a localhost 3000 y parece que tengo un problema entonces si vamos al bueno en este caso el python me crea un servidor utilizando el puerto 5000 entonces vamos a ir al puerto 5000 y observa que allí está el hello así de sencillo pues ahora estamos utilizando digamos las rutas pero en realidad yo no quiero enviar un string lo que yo quiero enviar es un html entonces vamos a escribir aquí un folder llamado templates y aquí adentro de templates vamos a escribir un html que es el que quiero enviar al navegador y a partir de aquí pues vamos a escribir una estructura básica de html por ahora vamos a dejarlo tan solo con un hello o vamos a escribir socketio y python y así de sencillo aquí también vamos a escribir por ejemplo también lo mismo dentro de un h1 python y socketio si nosotros queremos enviar este html por nuestro servidor web aquí en nuestra función index es donde tenemos que reemplazar este return hello y colocarle en donde se encuentra nuestro archivo entonces por defecto cuando nosotros utilizamos este método llamado render template él sabe que nuestros archivos están dentro de esta carpeta llamada templates entonces vamos a decirle en lugar de return vamos a decirle que en lugar de retornar un string que retorne a través del método render template este archivo llamado index.html de esta manera tan sencilla pues ahora lo que va a hacer es buscar dentro de la carpeta templates y enviarlo vamos a guardarlo vamos a refrescar bueno en este caso tenemos que reiniciar el servidor porque hemos cambiado código entonces vamos a decir python3 main.py vamos a refrescar en el localhost 5000 y observa que ahora dice python y socketio este es el archivo html muy bien entonces como ya estamos enviando un html vamos a empezar a utilizar una funcionalidad muy básica de socketio que es poder enviar y recibir mensajes cuando yo quiero enviar un mensaje pues yo lo voy a poder hacer a través de este método llamado send pero cuando yo voy a poder recibir un mensaje que viene desde el navegador lo tengo que hacer a través de una escucha de eventos y vamos a empezar primero escribiendo que mi servidor va a tener una escucha de esos eventos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir utilizando el módulo socketio vamos a decirle cuando escuches un evento llamado message que probablemente va a venir desde el cliente porque ya que tenemos el html este html se va a conectar luego al servidor y desde allí el navegador me va a poder enviar un evento con el nombre message entonces si el servidor escucha ese evento llamado message que haga algo específicamente cuando decimos que haga algo pues vamos a tener que definir una función vamos a darle un nombre por ejemplo handle message y aquí por ejemplo lo que voy a poder recibir cuando escuche ese evento message es que el navegador me va a enviar información entonces como me va a enviar información pues voy a recibir ese mensaje o esa información entonces voy a decirle que voy a recibir ese mensaje una vez que lo reciba pues puedo hacer lo que yo quiera prácticamente con ese mensaje puedo pintarlo por pantalla entonces puedo decir print y vamos a decir por ejemplo message y vamos a concatenarlo vamos a decir el message es y vamos a concatenarlo con el mensaje que estoy recibiendo si nosotros guardamos esto de aquí nosotros para ver cuando el cliente nos envíe este mensaje tenemos que configurar también nuestro html entonces vamos a hacer algo vamos a ir a nuestro index.html y hasta este punto tan solo tenemos un html plano si nosotros queremos conectarnos al servidor tenemos que empezar a conectarnos a través de javascript y python específicamente python ya tiene todo configurado entonces el cliente tan solo tenemos que utilizar la biblioteca de socket.io del lado cliente es decir nosotros tenemos un servidor y un navegador ambas partes tienen que configurar a socket.io para poder conectarse ya el servidor ya está entonces falta tan solo el navegador y para hacer esto pues también podemos utilizar una biblioteca de socket.io del lado del cliente entonces podemos buscarla en internet simplemente podemos decir socket vamos a escribirlo vamos a decir socket.io y vamos a decir cdn para buscar tan solo una cdn vamos a ir aquí donde dice socket.io cdn.js.com y aquí pues por ejemplo podemos ver una página en la que aquí ya nos da el socket.io en realidad voy a utilizar este que dice socket.io.js y vamos a copiarlo lo copiamos vamos a escribir un script aquí y vamos a pegar la dirección así de sencillo pues ahora ya tenemos socket.io dentro de nuestro proyecto aparte de esto nosotros queremos tener esto de los sockets tenemos que inicializarlo para inicializarlo también vamos a tener que conectarnos entonces primero vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir un script aquí adentro y vamos a empezar con la conexión entonces digo io y de esta manera sencilla ya puedo empezar es decir este io de aquí ya me permite conectarme de hecho este io de aquí lo puedo utilizar porque ya he requerido este módulo llamado socket.io.js todo lo contrario no podría utilizarlo entonces en este caso como ya lo tengo requerido pues vamos a hacer lo siguiente vamos a decir vamos a asignarlo también a una constante de javascript entonces voy a almacenar una constante llamada socket si nosotros guardamos localhost 5000 y vamos allí y abrimos nuestra consola pues por ahora parece que no ha pasado nada y no ha pasado nada porque aquí en mi chat es donde debería haber un mensaje pero de nuevo el servidor tan solo en este momento he escrito código para que pueda escuchar un mensaje entonces tengo que enviarlo de alguna manera desde el navegador entonces desde aquí voy a poder enviarlo tan solo como ya este conexión de sockets ya está preparada pues voy a decirle socket.emit y le voy a dar como se va a llamar el evento el evento se va a llamar message ya que el servidor está preparado para escuchar este evento llamado message y como parámetro le voy a enviar algo de información en este caso voy a decirle hello si yo guardo esto y refresco el navegador pues aquí de nuevo no vemos nada pero en nuestra consola del servidor deberíamos ver la conexión en todo caso si a veces también esto guarda memoria caché así que refrescalo con control shift r y también tenemos que reiniciar el servidor ya que hemos cambiado código hemos agregado nuevas líneas muy bien entonces vamos a refrescarlo y observa que en este caso vemos message hello vemos el message hello porque apenas se empieza el html le estamos enviando este evento entonces se requiere el script luego se ejecuta esto y envía el mensaje al servidor es por eso que el servidor puede escuchar ese evento llamado message pero en realidad nosotros no queremos enviar tan solo un hello queremos crear una especie de mini chat en la que múltiples personas puedan enviar mensajes entonces como vamos a escribir una pequeña interfaz aquí dentro de nuestro html vamos a hacer lo siguiente voy a crear por ejemplo un ul y aquí voy a escribir los mensajes voy a crear un ul con id message de esta manera aquí adentro voy a colocar todos los mensajes que se están enviando entre múltiples clientes o entre múltiples usuarios conectados aquí debajo voy a colocar un input para que en este caso los usuarios puedan enviarse mensajes entonces puede ser de tipo texto y en mi caso voy a agregarle un id para poder luego alterarlo o poder obtener que mensajes se están enviando entonces voy a decirle my message y luego voy a crear un botón en el cual los usuarios cuando lo presionen puede enviarlo entonces es de tipo botón y voy a colocarle un id que se llame send y aquí vamos a colocarle como valor send entonces si nosotros refrescamos nuestra interfaz y vamos a bueno de hecho para utilizarlo también tenemos que refrescar tenemos que reiniciar el servidor vamos a refrescar y observa que ahora tenemos este input y con el botón y aquí hay un ul obviamente que no está lleno es por eso que no lo vemos pero cuando nosotros tripeemos algo vamos a querer enviarlo entonces primero necesito obtener el valor de este digamos cuando yo envío esta información si yo presiono aquí no pasa nada entonces para obtenerlo voy a utilizar jQuery muy bien entonces aquí estoy en la página de code.jQuery.com que es la página oficial de jQuery y voy a descargar la versión 3 de hecho no voy a descargar nada solo voy a tener que utilizar la CDN voy a decir aquí en minificado vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo arriba de los sockets entonces vamos a pegarlo aquí y de esta manera ya tenemos a jQuery en nuestro proyecto de hecho voy a agregar unos cuantos comentarios por ejemplo este es para socket.io y este es para jQuery vamos a colocar un comentario y así de sencillo pues ya tengo las dos bibliotecas preparadas para utilizarla jQuery me va a permitir poder utilizar o obtener los IDs también podría hacerlo con JavaScript puro pero voy a tener que utilizar más líneas y jQuery es bastante funcional hasta este punto entonces vamos a empezar a utilizarlo lo primero es que cuando yo tipee algo dentro de este input quiero obtener el valor entonces para obtenerlo primero voy a tener que utilizar jQuery y voy a decir lo siguiente primero voy a decir donde está ese input entonces ese input tiene el ID myMessage entonces primero lo tengo que seleccionar entonces voy a decir myMessage y este myMessage cuando yo quiero obtener el valor que tiene digamos dentro del input este texto que tenga dentro del input voy a tener que utilizarlo a través de su propiedad llamada val entonces punto val y ese es un método que me retorna el valor si nosotros por ejemplo ejecutamos esto tenemos que vamos a nuestra consola para reiniciar y vamos a ejecutar Python 3 main.py vamos a cerrar esto vamos a ir a nuestra aplicación si nosotros ejecutamos esto por ahora no vemos nada uno porque no tenemos ningún texto entonces por esta razón no vamos a poder ver nada aún pero lo que sí podemos hacer es que cuando se presiona el botón poder obtener el valor entonces vamos a decirle que cuando a través de jQuery que cuando se haga un clic en el botón que el botón se llama send a través de su ID lo puedo seleccionar le voy a decir send y vamos a decirle cuando hagan un clic en ese botón vamos a escribirlo bien vamos a decir cuando haga un clic en ese botón voy a utilizar una función voy a utilizar una función de JavaScript para poder hacer algo en otras palabras lo que estoy diciendo aquí de manera sencilla es cuando haga un clic en un botón pues voy a obtener el valor del mensaje para poder reenviarlo entonces por este desde a este punto pues parece bastante inútil pero si nosotros guardamos e intentamos probar esto vamos a ir a nuestro HTML refrescamos y vamos a escribir por ejemplo hello y enviamos o presionamos el botón send y por ahora parece que tenemos un error vamos a ver cuál es el error no es un error como tal sino es básicamente que aquí tengo el valor pero no lo estoy mostrando entonces si yo lo quisiera mostrar por consola vamos a colocarlo dentro de un console.log vamos a refrescar y por ejemplo si yo escribo algo y presiono send bueno también tengo que reiniciar el servidor esto funciona así en Python y vamos a reiniciar el servidor vamos a enviarlo y parece que me falta claro he colocado un error que es el punto y coma entonces vamos a quitar el punto y coma vamos a guardarlo vamos a de nuevo reiniciar el servidor vamos a reiniciar el navegador y si envío un valor observa que lo obtengo es por eso que lo puedo ver por consola entonces cualquier valor que yo tipee dentro del input pues lo puedo ver por consola entonces como ya lo obtengo lo que puedo hacer es reenviarlo a todos los clientes para que el servidor en realidad lo que estoy diciendo es que este valor que ya estoy obteniendo lo voy a poder reenviar al servidor y el servidor se va a encargar de reenviarlo a todos los clientes es decir yo como tal no puedo reenviarle directamente a todos los clientes sino que tengo que hacerlo a través del servidor entonces cuando una persona te pide un mensaje lo enviará a mi servidor y mi servidor lo va a devolver a todos los clientes conectados entonces vamos a poder enviar entonces aquí dentro de este index.html vamos a quitar esto de aquí vamos a el console.log vamos a quitarlo pero voy a enviarlo a través de los web sockets entonces para hacer eso lo único que tengo que hacer es decirle socket .send ya que socket es la conexión en estos momentos con el servidor entonces a través del método send es como decirle te voy a enviar algo y lo que le voy a enviar es en su método llamado message en su evento llamado message le voy a enviar como valor el lo que obtenga desde digamos de este input entonces voy a decirle te voy a enviar lo que obtenga lo que obtenga desde este input llamado my message y lo que tenga como valor este input es decir el texto que ha tipeado el usuario entonces de esta manera tan sencilla pues ahora el input va a poder enviar esto al servidor pero lo cierto es que cuando nosotros vamos a enviarlo también quisiera que se limpie este input entonces tan solo tengo que copiar esto de aquí y como valor voy a decirle que vamos a colocarle un string en blanco de esta manera bueno de hecho este console.log vamos a quitarlo de aquí de esta manera le voy a decir primero lo envías al servidor y cuando lo envías pues luego limpias el input text para que todo quede como una interfaz bastante sencilla entonces guardamos y nosotros por ahora por ejemplo vamos a hacer lo siguiente vamos a reiniciar nuestro servidor y vamos a hacer algo bastante simple vamos a refrescar el navegador y vamos a escribir por ejemplo un hello y nosotros enviamos bueno vamos a escribir otra cosa vamos a decir por ejemplo how are you y vamos a enviarlo observa que se ha limpiado el texto y no apareció nada en consola uno porque ahora ya no mostramos nada por consola por esta consola del navegador ya no lo mostramos pero lo mostramos por la consola desde el servidor y en este caso parece que he obtenido un error ya que debería haber el error de how are you entonces si vamos a nuestro servidor probablemente aquí veamos cual es el posible error claro y el problema aquí es que yo estoy enviándolo a través de un evento llamado send y el evento send tan solo recibe como parámetro un dato entonces el dato que le voy a enviar es tan solo el valor que le estoy enviando desde el input text entonces vamos a guardarlo y vamos a reiniciar nuestro servidor ya que fue un error mío desde el cliente vamos a decir clear vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación python3 main.py y vamos a reiniciar nuestro navegador y vamos a decir de nuevo how are you si nosotros enviamos esto y vemos que se limpia pues ya ha sido enviado al servidor entonces vemos en el servidor y dice how are you entonces así de sencillo pues ahora ya estamos recibiéndolo pero en realidad mucho más que recibir tan solo esto yo también quiero reenviarlo a todos los clientes por ejemplo si yo abro otra vez en otra pestaña esto de localhost 5000 pues yo quisiera que cuando yo envíe un texto aquí por ejemplo hello aparezca en la otra ventana entonces para hacer eso el servidor le tiene que reenviar esos datos a los demás clientes por suerte aquí dentro de este mismo método luego de imprimirlo puedo hacer algo más por ejemplo puedo reenviarlo a través de la conexión de websockets entonces yo puedo decir este método send voy a enviar un mensaje el mensaje que estoy recibiendo lo voy a reenviar a todos los clientes conectados y para reenviarlo a todos los clientes conectados voy a utilizar el evento llamado broadcast de esta manera tan sencilla voy a enviarlo a todos y de esta manera todos van a poder pintarlos en pantalla y voy a colocarle como valor true ya que este es un valor booleano entonces tengo que decirle broadcast true para que lo pueda reenviar entonces vamos a guardar esto de aquí y nosotros el segundo paso que tenemos que hacer como ahora lo estamos reenviando a todos es que en todas nuestras aplicaciones de clientes también tienen que estar preparadas para escuchar ese evento que viene desde el servidor ahora entonces para escuchar el evento que venga desde el servidor que se llama message pues vamos a empezar a escucharlo a través de la conexión de sockets y vamos a decirle socket cuando escuches el evento llamado message pues vas a recibir a través de una función los datos y estos datos le vamos a colocar como nombre message aquí lo que vamos a hacer es pintar algo por pantalla entonces nosotros habíamos colocado una etiqueta ul de html que tenía por id si nosotros vemos messages entonces vamos a colocar a través de la id messages vamos a seleccionar que adentro del ul vamos a empezar a agregar li entonces a través de un string vamos a darle como parámetro que le vamos a empezar a agregar elementos li y no solamente los elementos li sino que adentro del li va a ir el mensaje entonces vamos a cerrar esto de aquí vamos a empezar a decirle que adentro de los li irá el mensaje que estoy recibiendo entonces de esta manera tan sencilla si nosotros guardamos y abrimos nuestra terminal y hemos reiniciado vamos a reiniciar el navegador los dos navegadores para que tengan algo y observa que vemos hello vemos ese hello porque apenas los html son creados emiten este evento llamado message entonces vamos a comentarlo por ahora vamos a guardarlo y vamos a tener que reiniciarlo entonces vamos a hacer algo bastante sencillo vamos a reiniciar el servidor de python vamos a reiniciar los navegadores y muy bien ya no hay nada pero ahora nosotros por ejemplo si escribimos hello y enviamos observa que esta ventana ahora muestra hello porque apenas lo envió está recibiendo el evento desde el servidor esto no viene desde el propio cliente entonces como podemos comprobarlo porque en el servidor vemos que tiene el message hello y no solo esto sino que también lo ha reenviado a los demás pantallas por ejemplo que hay otra que dice hello de hecho si abrimos otras ventanas esto va a funcionar perfectamente igual por ejemplo podríamos decir how are you desde cualquier ventana por ejemplo esto de aquí puede enviarlo a la nueva ventana que ha creado y observa que lo reenvía a todos los clientes entonces es como si ya hubiéramos creado un chat bastante sencillo y esto va a funcionar ya que todos mantienen conexión entonces así de sencillo hemos acabado con nuestro ejemplo de como integrar python flash con web sockets muy bien y eso ha sido todo por este video recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y demás visita la sección de videos del canal en la cual vas a poder encontrar mucho más videos acerca de temas que te interesan finalmente puedes entrar a fastweb.com el cual es el sitio al cual administro y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso y también hay el blog que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación y eso ha sido todo por este video al final de este video voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo gracias por ver Chau!